¡Para abajo que siguen en el video! Dale, ahí está saliendo el video De cada palabra que te escuché Creí que tú me amabas y me equivoqué En tus fuerzas, amor y tu cariño Creí en ti porque me hacías sentir vivo Eres mi luz, mi buena suerte y mi destino Y hasta juré que Dios te puso en mi camino Y en tu cuerpo yo, no te mentías Cuando yo te enamoraba, en ti creía En tus palabras chingamente yo confiaba Y descubrí que la soneda de los caras En tus manos, todos mis sueños Y hasta mi vida Porque te amaba Y en ti creía En tus fuerzas, amor y tu cariño Creí en ti porque me hacías sentir vivo Eres mi luz, mi buena suerte y mi destino Y hasta juré que Dios te puso en mi camino Y en tu cuerpo yo, no te mentías Como un idiota enamorado en ti creía En tus palabras chingamente yo confiaba Y descubrí que la soneda de los caras Y creí que todo se me ha perdido Y que me amaba Y en tu cuerpo yo, en tus Forever No, no, no. 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 No, no.